¿Tienes detalles? Entonces ven y habla conmigo, para que te diera algunas noticias. Te ayudaré a lo mejor de mi habilidad. Bienvenidos a la sala de Velvete. Ah, la fusión, ¿no? Por favor, elegir las personas que quieras fusar. ¿Tienes detalles? Las personas que llegan a ser, es una gran alegría de mí. Esta persona, ¿no? ¿Tienes detalles? 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 ¡No! Estoy siendo mayor, pero te cuidaré lo mejor que pueda ahora en adelante. ¿Tienes todos los elementos que necesitas? ¿Qué tipo de persona deseas deseas? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No he perdido todavía. ¿Y tú qué? ¿Lo llevas bien? Te has metido un buen tute. No pareces estar cansado. ¿Qué rutina de entrenamiento sigues? No me imaginaba. Si no, no estaría para el rastro. Estabas como una cabra. ¡Qué mierda! Me has dejado a la altura del verbo. Sabía que el listón estaba alto por aquí, pero no esperaba encontrarme directamente con alguien tan bueno. ¡Ya está! ¡Decidito! ¡Eh, pues va! Te vas a comer la suela de mis zapatillas. Parece que me considero un rival. Tengo la sensación de que estamos estrechando los ojos. ¡Ole! No más tiempo pases con tus vínculos sociales, más se fortalecerán las relaciones. El nivel de intimidad que tengas con cada persona desbloqueará unos beneficios determinados. En función del rango, recibirás experiencia adicional a fusionar personas. Estrechar lazos con tus vínculos sociales te hará descubrir otros nuevos. ¡Anímate! Lo siento, no pretendía encenderme tanto. ¡En marcha! ¡Hostia! ¿Qué ocurre? Creo que me he tortido el dolor. ¡Uff! ¡Vamos! 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 Me he despedido del pavo y me he vuelto a la resi. He hecho con la encargada del equipo. ¿Deberías saludarla? ¡Sí! ¡Y Tetalo! ¡Total! ¡Oh! ¡Es tú! Hmm... ¡Ole! ¡Y Tetalo! ¡Esa de que se comportan como si fueran críos! ¿Dónde está mi tuella? ¿Con ella? ¿En el lado me he vuelto? ¿Y tú qué? ¿Te gusta el landetismo? ¿Vale? Creo que podría resultarte aburrido, ya que estás muy por delante del resto. Pregunta a la legua, diría que tienes tu estilo propio y encima no desperdicias energía. Bueno, si tienes alguna duda, pregúntale a Cass. Eh, Cass, ustedes están en la misma clase, así que seguro que no le importa echarte una mano. Puedes preguntarme a mí, ya que soy el hombre. ¡Vale! Eh, ¿qué? ¡Yo soy tú! ¡… tú and yo! ¡Nos destruyes una nueva funda! ¡Vale! Tú le vas a ser bendecida cuando tú Melancholice, ¡ CARAGIMOS TO KREE thousand personal! ¡Tú, dale! Oh, tengo que correr. Hay un programa que quiero encontrar. Te veo en el estilo. Tras de pedirse de YouTube he decidido volver a la reserva. Oh, bienvenido de vuelta. Vale, antes de nada voy a ir al baño. Ahora vuelvo. Gracias. 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 Vale, ya estoy por aquí. Vale. Quiero comprobar una cosa. Vale. Cuando nos vamos y volvemos se recupera todo. Ya no lo busmo. No lo busmo. No, ya. No, ya. No. No. No, ya, ya. No, ya, ya. Aquino. No. Ahí, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!